Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me estén logrando escuchar. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Les estaba indicando, hay que esperar unos minutos para poder iniciar con la clase. No hay que esperar que vayan ingresando sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a compartirles mi pantalla. Me van a ir indicando si logran visualizar. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Muy bien, veo unos like que me van enviando. Esperamos un minuto para poder dar inicio con la clase. Muy bien, me van indicando, ¿no?, que sí logran visualizar. Si en caso les voy consultando, es para poder, ¿no?, no tener ningún inconveniente, ya cuando doy inicio a la clase. Y ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Primero, primeramente, ¿no?, vuelvo a repetirles mi saludo. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Y también darles, ¿no?, la bienvenida al Colegio SANE, que están con esas ganas, ¿no?, con esas ansias de poder seguir estudiando. Y, pues, tratar de ir, ¿no?, todo bien y terminar sus estudios. En mi persona vamos a llevar en dos áreas, lo que es el área de matemática y también lo que es el área de razonamiento matemático. Durante todo el bimestre que vamos a desarrollar, ¿no?, de manera virtual, ya se va a mostrar viendo, ¿no?, en desarrollo de los temas de esas dos áreas. El día de hoy vamos a aprender el tema de sucesiones. Yo soy la docente Zaragoza Ramos y Elena Azucena, para lo cual cualquier duda que puedan tener, ¿no?, quizás hay algunos, no necesariamente, pues, vamos a disponer de tiempo de poder ingresar a la clase virtual. Pues, pues, indicarles, ¿no?, por algo se les han facilitado los números telefónicos de los tutores, también incluido mi persona, pues, hay que ir consultando, ¿no?, para qué, para ir desarrollando los exámenes y también no estar esperando, ¿no?, a la última hora de poder desarrollar todo el módulo que se les ha ido enviando de manera virtual. Antes de empezar, ¿no?, con la clase voy a dar algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagado nuestros micrófonos y de esa manera, pues, no ir interrumpiendo la clase que se va a desarrollar. En segundo lugar, hay que participar en la clase virtual, pues, para ello, les sugiero que ingresen con sus datos personales, ¿no?, si en caso está ingresando con otros datos personales, lo tienen que ir indicando, escribiendo a través del chat o también en el grupo que ustedes tienen, porque igual de esa manera, pues, están tomando también sus asistencias. Y finalmente, indicarles que ustedes tienen que tener algún apunte muy cerca, ¿no?, donde pueden ir anotando, porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando, ¿no?, porque siempre es bueno ir anotando de acuerdo a las clases que vamos desarrollando. Bueno, sin más que decir, vamos a ir a empezar con la clase y voy a ir consultando y preguntándoles, quizás hay alguno de ustedes que me puede ir indicando a qué se refiere su sesión. No sé, ¿hay alguna participación que se refiere su sesión? ¿Alguien quiere participar? Bueno, sí, no hay ninguna participación, vamos continuando. Una sucesión es un conjunto no ordenado de elementos llamados términos que se rigen de acuerdo a una ley de formación o regla de recurrencia. Estos elementos pueden ser números, letras o gráficos. Es una colección de números dispuestos uno a continuación de otro. Una sucesión, o sea, cualesquiera, la forma de escribir es la siguiente, como se va mostrando. Tenemos, ¿no?, el a sub 1, a sub 2, de ahí va continuando el a sub 3, el a sub 4, y así sucesivamente hasta a sub n menos 2, a sub n menos 1, hasta a sub n y va continuando, ¿no? Quizás se preguntarán, ¿pero cómo va continuando? En este caso sería a sub n más 1, a sub n más 2, a sub n más 3 y así sucesivamente. Pues cada uno de ellos, ¿no?, en este caso tiene su nombre, ¿no? Primero, pues, vamos indicando el primer término, el que sigue es el segundo término, el que continúa, tercer término, que va continuando, cuarto término, y así sucesivamente vamos a ir llegando hasta el término enésimo. A cada uno de los que forman una sucesión, también, o que en este caso hemos considerado término, también se puede conocer elementos, o sea, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, y el elemento enésimo. O también podemos decir miembro, ¿no?, o sea, primer miembro, segundo miembro, tercer miembro, cuarto miembro, y miembro enésimo. O sea, hay tres maneras de poder considerar, ¿no?, esos, la forma que se va escribiendo en una sucesión. Lo que va indicándonos esta parte, la sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, esas partes, ¿no?, que va a llegar hasta sub n, es muy importante que nosotros debemos de conocer, ¿no?, ¿para qué? para poder quizás ir comparando, indicando, de acuerdo ya a los ejercicios que ese nos va a ir mostrando. Orden asignado de acuerdo a una ley de formación. Tenemos, ¿no?, el ejemplo, lo que nos está diciendo a continuación es determinar el número que continúa en la sucesión. Tenemos la siguiente sucesión, el número 2, de y en 4, 6, 8 y 10, y así sucesivamente. Veamos, ¿no?, en la resolución. En primer lugar, en cualquier sucesión puede ser una sucesión numérica, una sucesión, en este caso, utilizando las letras, ¿no?, que vamos a ir viendo más adelante. En primer lugar, ustedes tienen que encontrar la razón. En este caso, la razón estamos teniendo que es, ¿no?, tenemos el primer término, para pasar al segundo término vamos a tener que sumarle más 2. O sea, quiere decir 2 más 2, estamos obteniendo 4. El que va continuando, igual manera, vamos a sumar más 2, que sería 4 más 2, este es igual a 6. Seguimos, ¿no? Continúa la razón, también es más 2, o sea, en la razón, en algunas ocasiones vamos a encontrar que va a ser iguales. En algunos ejemplos vamos a encontrar que pueden ir variando del número. Pero ese número que va variando puede ser que, en este caso, puede ir aumentando de 1 en 1, quizás de 2 en 2, depende ya de cómo se nos va indicando. El que continúa sería 6 más 2, vamos obteniendo 8, ¿no?, y así llegamos, continuando, sumando 8 más 2, eso es igual a 10. Y para poder encontrar, ¿no?, la sucesión o el término que va continuando, vamos a poner el número 10 y lo vamos a sumar más 2, eso es igual a 12. Y estamos obteniendo el siguiente término, que en este caso es 12. De esa manera, estamos encontrando el término que va continuando, ¿no?, o el número que continúa en esta sucesión numérica. ¿Y cuál es su ley de formación? Su ley de formación es que va aumentando de 2 en 2. Y vamos a tener, en este caso, finalmente, la respuesta va a ser 12. Continuamos. Tenemos una sucesión alfabética. Es la secuencia de letras ordenadas bajo una lógica. Estas se resuelven asignando a cada letra del alfabeto un número que corresponda con su posición en la recta alfabética, ¿no? Y en este caso estamos observando en el cuadro, están las letras alfabéticas y también estamos teniendo en cuenta que van apareciendo números, ¿no? Quiere decir la posición que se van encontrando cada una de las letras. Si empezamos con la letra A, nosotros vamos a considerar el número 1. Si tenemos la letra B, el número 2, la C es 3, la letra D es 4, la letra E vale 5, la letra F vale 6, la letra G es 7, la letra H es 8, y vale 9, J vale 10, K vale 11, L vale 12, M 13, N 14, la E vale 15, la O es 16, la P 17, la Q 18, R 19, S 20, la T 21, la U 22, la B 23, la B W 24, la X 25, Y 26, finalmente Z 27. Quizás ahí estarán preguntándose, pero ¿por qué aparece en este caso, se van considerando en números? Es que lo que sucede cuando nosotros vamos o nos van a dar una sucesión alfabética, nos van a dar en letras, ¿no? No va a ser tan sencillo o fácil de poder encontrar la razón, si va aumentando, va disminuyendo, o quizás se va multiplicando, ya depende, ¿no? En este caso, es muy importante que ustedes tienen que conocer este cuadro. A continuación, vamos a ver un ejemplo, y nos está diciendo determinar la letra que continúa en la sucesión. Tenemos la lea, o sea, la sucesión, tenemos que C, la G, la K, la N. Para que ustedes realicen en la resolución, ¿no? Que es lo que van a tener que realizar e ir reemplazando. En primer lugar, la letra C, ¿cuánto vale? En este caso, pues, vale el número 3. La letra G es el número 7. La letra K vale 11. Y la letra Ñ vale 15. Pero ustedes dirán, ¿pero de dónde va sacando esos números? Yo estoy sacando de la parte teórica que se les está indicando, ¿no? Ese cuadro de una sucesión alfabética. Pues, ustedes tienen que conocer cada letra, o sea, qué valor numérico vale. En este caso, ¿no? ¿Para qué? Para poder encontrar una razón. Teniendo en cuenta, ¿no? Que acá la, el número 3, ¿no? Tenemos de la sucesión. Vamos a tener que aumentarle más 4 y vamos a llegar al valor 7. Porque si sumamos 3 más 4, obtenemos 7. Y estamos encontrando el segundo término. Porque en la definición de una sucesión indicábamos. En este caso, tenemos la primera sucesión, que es la letra C. Pero si queremos considerar el número, es el número 3. El que continúa es el segundo término, que es la letra G. Ya, considerando el número, este acá tenemos el número 7. Y así, ¿no? Vamos continuando. Entonces, si estamos sumando, a continuación también va a tener que ir sumando. Y sí, va cumpliendo. Nosotros sumamos 7 más 4, obtenemos con resultado 11. El que sigue, 14, dirá, disculpen, 11 más 4 es 15, ¿no? Y el que va continuando sería 15 más 4 es 19. 10. Consideramos el número 19, pero en este caso no van a encontrar. Ustedes cuando tengan alternativas no van a encontrar el número. Van a tener que encontrar en letras. ¿Por qué? Es que la sucesión que se les está mostrando está en letras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen que recordarse de ese cuadro de la sucesión alfabética que se les ha mostrado. En este caso, el número 19, pues, equivale a decir a la letra R. Entonces, por lo tanto, en la respuesta vamos a indicar la letra que continúa en la sucesión es R. Eso sería la respuesta. Cualquier duda que puedan ir poniendo, pueden ir consultando. También jóvenes y señoritas, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden ir consultando también. Continuamos. El término general de una sucesión. Es una fórmula que permite conocer el valor de un determinado término. Si se conoce previamente el lugar que ocupe en la misma. Tenemos ahí los ejemplos. Acá tenemos un medio, dos tercios, tres cuartos, cuatro quintos y así sucesivamente. Vamos a llegar hasta el término general que es el A sub N igual a quien? A N dividido entre N más 1. Para poder, en este caso, encontrarnos, si está bien este término general, lo que vamos a hacer es comprobar, ¿no? Dando valores al valor de N. Y si yo, por ejemplo, el valor de N considero el número 1, voy a tener que encontrar el primer término. En este caso, nuestro primer término es un medio. Para poder encontrar dos tercios es el segundo término, entonces quiere decir que el valor de N va a valer 2. Ustedes tengan en cuenta, cuando están considerando primer término, al valor de N tiene que ser 1. Si es el segundo término, ah, el valor de N tiene que ser 2. Si en caso les dijera, quizás en este caso el término 20, por ejemplo, entonces el valor de N va a tener que ser 20. Y ese valor que ustedes tienen, que les va indicando, ya sea 1, 2, 3 y así, ¿no? En este caso les indicaba hasta el número 20, lo que tienen que hacer es reemplazar en este término general y van a poder ir encontrando ese término que se pueda ir considerando. Pero en este caso, tan solo voy a ir reemplazando hasta N igual a 4. Porque acá tenemos N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 y hasta N igual a 4. Que debemos llegar hasta 4 quintos. Entonces tenemos N es igual a 1 y todo el valor que yo encuentre en N, ¿no? En este recuadro, vamos a poner 1. Sería, supone, es igual a quien a 1 entre 1 más 1. Ese es igual a quien a 1 entre 1 más 1 es 2. Otro, cuando N es igual a 2. Tenemos el A sub 2 es igual a quien. N vale 2, todo ello dividido entre N que vale 2 más 1. Ese es igual a quien a 2 dividido entre 2 más 1 es 3. Sería 2 tercios. Continuamos. N igual a 3. Y si se dan cuenta, van comparando en esta sucesión. Sí, se está encontrando. El primer valor, o sea, cuando he dado el valor de N igual a 1, me ha salido 1 medio. Y sí estoy teniendo que mi primer término es 1 medio. De igual manera, el segundo término es acá 2 tercios y sí estoy obteniendo 2 tercios. Ahora, si yo doy el valor de N igual a 3, debo de obtener 3 cuartos, ¿no? Entonces, reemplazamos. ¿Dónde reemplazamos? Seguimos reemplazando en este término general. Entonces, vamos a decir, el A sub 3 es igual a 3 entre 3 más 1. Igual a quien 3 entre 3 más 1, 4. Finalmente, vamos a tener en cuenta, N es igual a 4, ¿no? Y va, debe de salirnos como respuesta 4 quintos. Entonces, ¿dónde reemplazo en este término general? Sería A sub 4 es igual a 4 entre 4 más 1. ¿Igual a quién? 4 entre 4 más 1, 5, 4 quintos. Y estamos obteniendo esos términos. ¿Qué quiere decir? Que el término general de esta sucesión está bien planteado. Continuamos. Otro ejercicio. Nos dice, escribe los 6 primeros términos de la sucesión. ¿Pero qué está sucediendo acá? Nos están dando el término general de una sucesión. No nos dice el término general de esta sucesión. Tenemos que vale A sub N igual a quien a 3 por 2 elevado a quien N menos 1. En este caso, para que ustedes puedan encontrar, ¿no? Los 6 primeros términos de una sucesión, lo que vamos a realizar, en este caso, es dar valor al lo que es de N. Voy a decir que el valor de N va a ser igual a quién? Al número 1. Al número 2. El valor de 3. ¿Hasta qué valor tengo que llegar? 6 primeros términos, me dicen 2. Quiere decir hasta el número 6. Número 4. 5. 6. Por eso acá estoy considerando, ¿no? En primer lugar, N igual a 1. ¿Dónde voy a reemplazar? En este término general que me están indicando. Voy a decir donde yo encuentre N, voy a poner 1. Lo demás se va escribiendo tal como está. Tengo ahí. A sub 1 es igual a 3 multiplicado por 2 elevado a la 1 menos 1. ¿Es igual a quién? A 3 multiplicado por 2 elevado a la 1 menos 1 es 0. Y nunca deben de olvidarse. Hay una propiedad que dice lo siguiente. Cuando ustedes tienen cualquier base que esté elevado al número 0, esto de acá siempre va a ser igual a 1. Pero nos indica una cierta condición. Nos indica que X debe de ser diferente de 0. ¿Dónde voy a reemplazar? En esto. Acá tenemos 2 elevado a la 0. Estamos indicando, ¿no? En este caso, según la propiedad, el valor de X sería 2. Y el valor de 2 es diferente de 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 2 elevado a la 0 es igual a 1. Por eso acá se está considerando 1. Luego tenemos antes que está el número 3. Y 3 por 1 es 3. Por eso estamos indicando que el primer término o el A sub 1 es igual a 3. Continuamos. Cuando N es igual a 2. El A sub 2 es igual a 3 por 2 elevado a la 2 menos 1. ¿Igual a quién? A 3 multiplicado por 2 elevado a la 1. ¿Igual a quién? A 3 multiplicado. 2 elevado a la 1 es 2. Y 3 por 2, eso vale 6. Entonces, vamos a indicar que el A sub 2 es igual a 6. O el segundo término nos está saliendo. Número 6. Continuamos. N es igual a 3. El A sub 3 es igual a quién? A 3 multiplicado por 2 elevado a la 3 menos 1. Igual a quién? A 3 multiplicado por 2. Ahora 3 menos 1 es 2. Cuando ustedes desarrollen 2 elevado a la 2, quiere decir que el exponente como es 2, la base se va a tener que multiplicar dos veces, pero por sí mismo. O sea, como tenemos la base 2, ese base 2 por 2 se va multiplicando, se obtiene 4. Por eso ahí tenemos 3 por 4. ¿Y cuánto es 3 por 4? Sale 12. Entonces, vamos a indicar que el A sub 3 es igual a 12. Cuando N es igual a 4. El A sub 4 es igual a quién? A 3 multiplicado por 2 elevado a quién? Bien, el valor de N vale 4. Menos 1 igual a quién? A 3 multiplicado por 2. Ahora 4 menos 1 es 3. Y 2 al cubo, nunca debemos de olvidarnos. En este caso, la base, pues, vamos a tener que multiplicar tres veces. O sea, 2 por 2 y por 2 nos sale 8. Y 3 por 8 es 24. Estamos obteniendo que el A sub 4 es igual a 24. Seguimos todavía hasta poder llegar hasta N igual a 6. Y, ¿no? Ya vamos hasta N igual a 5. El A sub 5 es igual a quién? A 3 multiplicado por 2 elevado a la 5 menos 1. Igual a quién? A 3 multiplicado por 2. Se resta la parte del exponente. 5 menos 1 es 4. Y 2 a la cuarta quiere decir que la base, pues, se está multiplicando 4 veces. O sea, 2 por 2, por 2 y por 2. Eso de ahí nos sale 16. Y 3 por 16, ¿cuánto es? 48. El A sub 5 vale 48. Y finalmente el N igual a 6. Vamos a decir que el A sub 6 es igual a quién? A 3 multiplicado por 2 elevado a la 6 menos 1. Igual a quién? A 3 multiplicado por 2. Ahora 6 menos 1 es 5. Y 2 a la 5 quiere decir, pues, la base 2 se va a tener que multiplicar 5 veces. O sea, 2 por 2, por 2, por 2 y por 2. Nos sale 32. Y 3 por 32 es 96. Ahora sí, ya hemos obtenido los 6 primeros términos de una sucesión. Entonces, en la respuesta vamos a decir que el primer término vale 3. El segundo término vale 6. Tercer término 12. Cuarto término 24. Quinto término 48. Y sexto término 96. Ahí están los 6 primeros términos de esa sucesión que nos ha indicado. En este caso nos ha dado, pues, el término general. Continuamos. Ahora sí, estar atentos porque ya vamos a ir viendo ejercicio, ¿no? Hasta en las anteriores no estábamos viendo tan solo la parte teórica con algunos ejemplos, ¿no? Para poder ir comprendiendo de qué manera, pues, se van desarrollando los ejercicios. Entira, disculpen los ejemplos. Ahora vamos a continuar con los ejercicios, ¿no? Tenemos el primer ejercicio, nos está indicando. Ahí ahora el término que sigue. Y a continuación se está mostrando una sucesión. Veamos, en este caso, la resolución. Tenemos el número 10, 17, 24, 31 y 38. En primer lugar, vamos a tener que sumar, ¿no? 10 más 7, ese es igual a 17. Quiere decir que la razón vale 7. Si en la primera está obteniéndose que vale 7 la razón, en la segunda también se debe de ir obteniendo el mismo valor. Pero en algunas ocasiones no vamos a encontrar que la razón van a tener que ser iguales. O sea, quiero decir, si acá sumo, el otro quizás lo puedo restar, ¿no? El que continúa, si ya sumé, en el que continúa va a sumar. Si acá he hecho la resta, al que continúa se va a tener que restar. ¿Qué quiero indicar? Que puede ir intercalando de signos. Puedo sumar, ¿no? Luego restar, luego sumar, luego restar. Y de esa manera. En este caso, en el primer ejercicio, vamos a tener que ir sumando más 7. Porque 10 más 7 es 17. 17 más 7 es igual a 24. Y 24 más 7 es 31. Y 31 más 7 es igual a 38. Y 38 más 7 nos sale 45. Entonces, vamos obteniendo que el término que sigue vale 45. ¿Alguna duda? Está ahí, jóvenes y señoritas. Si en caso tuvieran dudas, de igual manera puede ir consultando. ¿Todo bien, por ahora? Bien, vamos continuando. Un momentito. Ponemos acá el segundo ejercicio. Nos dice, sí, en la sub n es igual a 2 elevado a la n para n impar. Otro, tenemos que 1 dividido entre 2 elevado a la n menos 1 para n impar. Allá los 5 sucesiones. Quiere decir, en este caso nos está pidiendo los 5 términos de una sucesión. Pero para ello, ¿no? Nos está dando ya, o sea, en este caso lo que se va mostrando en la sub n, ya tenemos 2 condiciones, ¿no? Del término general. En este caso, cuando n va a ser impar, vamos a tener que utilizar este término general. Y si n es par, se va a tener que utilizar este término general. O sea, esas dos condiciones. Como ya saben, la matemática, o sea, se tiene que utilizar, ya sea, todas las condiciones que se nos indique en nuestro ejercicio. Tenemos n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, entonces vamos a tener que utilizar la primera condición, donde nos está diciendo, cuando n es impar, ¿no? Y cuál es el 2 elevado a la n. Entonces vamos a decir que la sub 1 es igual a quién? 2 elevado a la n, igual a quién? A 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 1, ¿ese es igual a cuánto? 2. Y ya hemos encontrado el primer término de la sucesión. Vamos todavía continuando. En este caso, vamos a tener el n igual a 2, ¿no? Y así vamos continuando hasta, tenemos que llegar hasta n igual a 5, porque nos está pidiendo las 5 sucesiones. Y como n, en este caso vale 2, n es par, vamos a tener que utilizar esta condición de 1 dividido entre 2 elevado a la n menos 1. Acá tenemos el a sub 2 es igual a quién a 1 dividido entre 2 elevado a la n menos 1. Igual a quién a 1 dividido entre 2 elevado a la 2 menos 1. Igual a 1 dividido entre 2 elevado a la 1, porque 2 menos 1 es 1. Y nunca deben de olvidarse, cuando ustedes tienen cualquier número que esté elevado a la 1, siempre se va obteniendo ese cualquier número, ¿no? En este caso es 1 medio. Nos encontrará el primer término vale 2, el segundo término vale 1 medio. Cuando n es igual a 3. El a sub 3 es igual a 2 elevado a la n, igual a quién a la 2 elevado a? A la 3, igual a quién, ¿no? 2 al cubo quiere decir, pues 2 por 2 y por 2, o sea, la base se va a tener que multiplicar 3 veces y eso vamos obteniendo igual a 8. Cuando n es igual a 4. El a sub 4 es igual a quién? 1 dividido entre 2 elevado a la n menos 1, igual a quién a 1 dividido entre 2 elevado a la 4 menos 1, igual a quién, 1 dividido entre 2 al cubo, ¿por qué? Porque 4 menos 1 es 3. Y nosotros ya hemos encontrado 2 al cubo, ¿cuánto nos ha salido? 8. Por eso acá se va obteniendo un octavo. Otro, cuando n es igual a 5. El a sub 5 es igual a 2 a la n. ¿Por qué utilizo de ahí? Es que n es impar y este es el término general que se va a utilizar. Reemplazamos 2 elevado a la quinta, quiere decir que la base pues se va a tener que multiplicar 5 veces, ¿no? Tenemos en este caso como la base es 2, o sea, esa base 2 se va a tener que multiplicar 5 veces. Y vamos obteniendo como resultado 32. Y finalmente vamos a dar ya la respuesta porque tan solo nos está pidiendo los 5 términos de sucesión que ya hemos llegado, pues no, está n igual a 5. El primer valor o el primer término hemos encontrado que es el número 2, el que sigue un medio, que continúa 8, que va continuando un octavo y finalmente 32 y así va continuando los valores. Pero como tan solo nos está pidiendo los 5 términos de una sucesión, ahí se va mostrando, ¿no? La res. Hasta ahí alguna duda, jóvenes y señoritas. Ya por ahí veo unos likes, quiere decir que estéis me están logrando entender. Muy bien, van escribiendo también a través del chat, ¿no? Que van entendiendo. Entonces, continuamos. No, estamos viendo ejercicios de sucesiones. Ahora el tercer ejercicio. Determinar la letra que continúa en la sucesión. Tenemos ahí la sucesión que es la letra D, la H, la L y la O. Ahí estamos teniendo, ¿no? La letra D, la H, la L y la O, ¿no? Un poco lo separa para poder ir reemplazando con sus valores. O sea, quiere decir que la letra D vale número 4. Continuamos. La letra H vale 8. La letra L vale 12. O vale 16, ¿no? Y nos está pidiendo que la letra va continuando. Entonces, para ello nosotros vamos a poner 4 más 4. Nos sumamos. 4 más 4 es igual a 8. Continuamos. 8 más 4. Ese es igual a 12. Y 12 más 4 es igual a 16. Y así vamos continuando. 16 más 4 es igual a 20. Estamos obteniendo, ¿no? El término o el número en este caso que va continuando vale 20. Pero a nosotros nos está dando una sucesión que son letras, ¿no? O alfabéticas. Vamos a tener que reemplazar, ¿no? El número 20 equivale a decir a la letra S. Entonces, finalmente, en la respuesta vamos a decir que la letra que continúa en la sucesión es la letra S. Seguimos desarrollando más ejercicios. A ver, ustedes traten de intentar, ¿no? Para la solución de este ejercicio. Pero yo de todos modos voy a ir desarrollando. Lo que quiero es que ustedes también participen, ¿no? Como así les indicaba en la, antes de empezar con la clase, algunas recomendaciones que también ustedes deben de ir participando. A ver, les doy unos minutos. Y van indicando, ¿no? El siguiente término de la sucesión. Ya por ahí me van indicando, ¿no? La razón vale 2. Muy bien. Ahí van indicándome que la razón vale 2. Ya me indicaron la respuesta que vale 9, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Hay que participar, jóvenes y señoritas. Bien. Ya está viendo varios que van participando, van escribiendo, ¿no? A través del chat sus respuestas. Bien. Muy bien. Ahora sí voy desarrollándolo. Un momentito. Déjeme estar anotando de quienes están participando. ¿No? Como lo repetía también al inicio les indique que deben de ir ingresando con sus datos personales, ¿no? Para no tener ningún inconveniente en el momento que van anotando, ¿no? En este caso voy anotando sus datos. Bien. Continuamos. En este caso se va a sumar. Uno más dos. Vamos teniendo tres. Continuamos. Tres más dos. Este de ahí vale cinco. Vamos sumando más dos. Sería cinco más dos. Un momentito. Siete y finalmente el término de la sucesión que va continuando sería siete más dos. Y eso de ahí nos sale nueve. No, 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 no. Sé que hay algunos también me han ido indicándonos su respuesta. Continuamos. Continuamos. Otro ejercicio. A ver, ustedes, de esta igual manera, traten de intentar en desarrollar. Cuánto sale. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, jóvenes señoritas, aquí en este ejercicio voy a desarrollar dos maneras. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Entonces, nosotros vamos a tener que sumarle más 6, porque 5 más 6 es 11. El que va continuando sería 11 menos 3. Muy bien, yo le estaba queriendo poner más, pero en realidad es menos, sería menos 3, nos va a salir 8. Continúo. ¿Más cuánto voy a tener que sumar? Más 7. Más 7, profesora. Muy bien, más 7. ¿Por qué 8 más 7 es 15? 15. Menos 4, profesora. Menos 4, profesora. Menos 4. Menos 4. El que continúa. Más 8, profesora. Más 8. Más 8, maestra. El siguiente, menos 5, maestra. Menos 5. Menos 5. Muy bien. Menos 5. No estoy cambiando de color porque más o menos estoy en cuenta, ¿no? Que uno está sumando, en otro va restando. Pero, ¿qué sucede con cada uno de ellos? Se está aumentando. O sea, en este caso, no es de lo que es de color blanco, más 1. Y lo que está de color negro, estoy restándole menos 1. Porque menos 3 y menos 1 me va a salir menos 4 y menos 4, menos 1, menos 5. Continuamos. 9, maestra. 9. 9. 9, profesora. Jamás 9. El que sigue. 9 más. Menos 6. Menos 6. Y vamos a poner así, 23. Menos 6. Menos 6. ¿Cuánto es eso? 17. 17. Ese valor que hemos encontrado, vamos a decir que el valor de X es igual a 17. Continuamos. Si yo tenía 6, 7, 8, 9, el que continúa sería más. Más 10. Más 10. Más 10. Más 10. Quiere decir, X más 10. Más 10. Hemos encontrado, ¿cuánto vale X? 27. 18. 17. 1 más 10. 27. 27. Pero este valor que se está encontrando, que vale 27, va a tener que ser el valor de Y. De Y. De Y. Pero nosotros nos está diciendo hallar X más Y. De caso, vamos a tener que sumar el valor de X más el valor de Y. X que vale 17. Y. 44. Más el valor de Y que vale 27. Y es. Pero ahí dije, Yaco, 34, muy bien. 44. Porque 17 más 27 sale 44. Entonces, por lo tanto, lo de acá sería la respuesta. Recién acá, por eso, en cualquier ejercicio que ustedes tengan, tienen que volver a leer la pregunta. Continuamos. Yo les dije, ahora voy a ese ejercicio, voy a desarrollar con dos maneras. Quizás hay alguno, lo van a desarrollar, como hemos desarrollado por el primer método. Ahora vamos a desarrollar por otro método. Pero se estarán preguntando, pero ¿cómo vamos a desarrollar por otro método? En este caso, yo tengo del primer término y me puedo ir al tercer término. Para llegar al tercer término, yo tengo que sumar 5 más 3, vale 8. Ahora, si estoy del tercer término, voy a pasarme al siguiente término, en este caso, al quinto. Al cuarto lo dejo, voy a pasarme al quinto. Pero 8 más 3. Quiere decir que la razón va a tener que ser más 3 más 3, pero dejando un término. Entonces, si del 11 yo no tengo que pasar al número 14, porque 11 más 3 es 14. Ahora, de 14, tienen que pasar que vale X, ¿no? Pero, ¿qué estoy haciendo? Voy a tener que sumarle más 3, porque 14 más 3, eso va a tener que ser el valor de X. O sea, X va a ser igual 14 más 3. Y eso, ¿cuánto vale? 17. En el anterior ejercicio, también hemos ido obteniendo que el valor de X vale 17. 17. Ahora voy a hacer el otro. Los que no he ido utilizando, ¿quiénes son? Pues, de 11 voy a pasarme a 15. En este caso, voy a tener que sumarle más 4. 4. Más 4. Igual continúo, sumando más 4, que sería 15 más 4, 19. 19. Sigo sumando. En todos va a ser más 4, porque 19 más 4 es 23. Entonces, si continúan, va a tener que ser también más 4. ¿Qué sería? 23 más 4. 27. 27. 27. Y eso quiere indicar que el valor de Y es igual a 27. 7. 7. Y a nosotros nos están pidiendo encontrar la solución de X más Y. X más Y. X que vale 17. Y que vale 27. Y más 27. Sumando los dos, nos sale. 44. 44. Y en el anterior, ¿no? Solución también, nos ha salido 44. Por eso, todavía lo indiqué que vamos a tener que desarrollar por dos métodos. Y si se dan cuenta, estamos obteniendo el mismo resultado. El mismo resultado de esa suma. Ahora sí, continuamos ya para poder ir terminando con la clase. Me está diciendo, el ejercicio 6 escribe los cuatro primeros términos de las sucesivas. Tenemos en la sub-N es igual a menos 1 elevado a la N. Veamos, ¿no? En la resolución. Nos está dando, en ese caso, ¿no? El ejercicio, su término general. Quiere decir que el valor de N, ¿no? Nos está pidiendo que debe de tomar el primer valor, ¿no? El término 1, luego el segundo, tercero y cuarto. O sea, quiero indicar que el valor de N va a tener que ser 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Acá nos dice nuestro ejercicio. Escribe los cuatro primeros términos de la sucesión. Pero antes de desarrollar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes tengan, en este caso, una base negativa. Puede estar cualquier número, no necesariamente 1. Puede estar el número 2, 3, 4, 5, cualquier valor, pero que esté adelante el signo negativo. Ustedes van a tener que considerar. Si N es par, el resultado va a salir positivo. ¿Qué quiere indicar? O sea, de lo que está negativo, nos va a salir positivo. No se está hablando tan solo del signo. Hay que tener en cuenta, tan solo nos indica del signo. Ahora, otro. Si N es impar, el resultado sale negativo. O sea, quiere decir, si N es impar, pues puede ser 1, 3, 5. Esos valores que va tomando, que quiere indicar, ¿no? Que nos va a salir negativo. Dicho eso, vamos a ir reemplazando. Cuando N es igual a 1, vamos a ir considerando, escribiendo donde encontremos N, vamos a escribir 1. Que sería, A supone es igual a quién? Menos 1 elevado a la 1, igual a quién? A menos 1. Menos 1. Continuamos. ¿Por qué menos 1? Es que el exponente no vale 1. ¿Y qué nos dice? Si es impar, el resultado sale negativo. Por eso acá sale negativo y se pone 1. ¿Por qué? Porque es 1 elevado a la 1. Por eso nos sale 1. Ahora, cuando N es 2, vamos a ir reemplazando. Vamos a ir que la sub 2 es igual a quién? Menos 1 elevado al cuadrado. Ese es igual a 1, ¿no? En primer lugar, observar el exponente. El número 2 es par, ¿no? Y el resultado tiene que salir positivo. Pero como 1 al cuadrado, ustedes nunca deben olvidarse lo que se va desarrollando. Cuando ustedes tienen 1 al cuadrado, lo que sí hace es lo siguiente. Este 1 se multiplica por otro 1. No se quiere decir, se va multiplicando dos veces esa misma base. Y eso nos sale igual a 1. Otro, cuando N es igual a 3. A sub 3 va a ser igual a quién? A menos 1 elevado al cubo. ¿Igual a quién? El número 3 es impar. El resultado nos va a salir negativo. Y como vamos a tener en este caso sería 1 elevado al cubo. Quiere decir, vamos a multiplicar el número 1 3 veces por sí mismo. Y 1 por 1 es 1 y por 1, 1. Igualmente, cuando N es igual a 4, el A sub 4 es igual a quién? A menos 1 elevado al 4 igual a 1. Pero, ¿cómo se ha desarrollado? El resultado, como el exponente es 4, es número par, ¿no? Nuestro resultado va a salir positivo. Y cuando desarrollamos 1 a la cuarta, quiere indicar que vamos a multiplicar 1. 4 veces. 1, ajá, 4 veces. Muy bien. Y eso de ahí nos sale 1. Entonces, en la respuesta vamos a ir indicando. Nos va a salir menos 1, 1, menos 1, 1. Porque el A sub 1 vale menos 1. Acá tenemos el A sub 2 vale 1. El A sub 3 vale menos 1. El A sub 4 vale 1. Cuando ustedes, ya para poder ir terminando. Por ejemplo, yo tengo así, menos 2. Este mismo ejemplo nomás. Que nos dé la condición, pero esté menos 2. Elevado a la N. Y tengo acá el A sub N es igual a quién? A menos 2 elevado a la N. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a decir que N es igual a 1, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el valor de A sub 1, acá sería 1, va a ser igual a menos 2, todo elevado a la 1. Como nos está dando esta condición para la parte del exponente, que van a decir, ah, si el exponente es impar, mi resultado sale negativo. Ya sale negativo. Pero vamos a tener todavía 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la 1 quiere decir que la base, 2, o sea, vamos a considerar una sola vez. Entonces, ¿sería cuánto? 2. Entonces, acá tendríamos que el A sub 1 es igual a menos 2. Queremos continuar cuando N vale 2. Vamos a considerar que el A sub 2 va a ser igual a menos 2 elevado al cuadrado. Como el exponente espera, ah, mi resultado va a salir positivo, entonces ya no escribo el signo. Pero yo sigo teniendo el ejercicio 2 elevado al cuadrado. Bueno, quiere indicar que la base 2 se va a tener que multiplicar 2 veces. 2 por 2, 4. Entonces, acá nos va a salir 4. Y así, van reemplazando y les va a ir encontrando, ¿no? Esas sucesiones. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si tuvieran quizás cualquier duda, me van escribiendo, ¿no? Mi número personal para poder ayudarles las dudas que pueden tener. Bueno, ya nos estaremos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes. Bye, misa. Chao, profe. Chao, amigos. Hasta luego. Hasta luego, amigos.